Le quitaron a los concesionarios después de un año, no repararon el daño y a pesar de que le quitaron los permisos a esos concesionarios, ahorita me tocó venir sobre Avenida Universidad por el hecho de que el metro no sirve, los transportes que están de apoyo andan manejando con una velocidad que no nada más ponen en riesgo la vida del ciclista, no nada más ponen en riesgo de los que somos motociclistas y de los peatones, sino también de la gente que viene a bordo de un autobús así como nosotros ciclistas y motociclistas nos exigen que una capacitación, que una mejor preparación también exigimos la preparación de su gente para poder exigir a los concesionarios ahora nosotros ya no queremos respuestas absurdas, ahí están mis compañeros ya dieron las tres exigencias y una que no está tocando porque usted nada más maneja tres y lo estamos exigiendo ahorita, son las renuncias, yo se lo reitero no puede que renuncie también de una vez así es vamos a hablar de trabajar en instituciones, tienes un equipo de trabajo del programa 9T en bici que somos los trabajadores tenemos la capacidad, estamos trabajando desde antes de Fernanda, desde antes de su administración desde antes de la administración de Valentina y de Carlos Xemba nosotros somos ese equipo que sabe estar bajo protocolos de actuación para infraccionar para evitar más muertes viales, para la seguridad vial, para la movilidad vial Valentina no nos ha dado respuesta concreta de si nos van a respetar ¿por qué? porque ayer nosotros hicimos grabaciones en las ciclovías emergentes de cómo es que podemos mejorar la seguridad vial para los ciclistas en las ciclovías y están las grabaciones de que hay familias utilizando las ciclovías y sin embargo nos están dando largas a los trabajadores del programa 9T en bici que sí hemos trabajado con la ciudadanía, que sí hemos estado trabajando para la sociedad ahí están los videos de las pruebas piloto de la ciclovía de Gabriel Mancera ni Fernanda, ni Valentina, nadie más como servidor público estuvo cerrando con traficamos, estuvo bajo la lluvia, estuvo conflictuando con los vehículos para hacer esa prueba piloto, sino fueron los trabajadores del programa 9T en bici en lugar de decir que hay otras instituciones, tienes que hablar con otras instituciones Semovit tiene a este equipo de trabajo de 9T en bici que tiene la capacidad, la experiencia, la actividad, la preparación para trabajar en las ciclovías, no solamente en las ciclovías sino también para regresar al programa 9T en bici con cabal, respeto a sus derechos y a su tiempo ¿Qué pasó ahí? ¿Ustedes piden esa responsabilidad? Sí, vamos a, digamos, es una de las propuestas que hemos recibido de Chosete Fernanda, pidió ¿Para qué no el corte? Sí, por supuesto ¿Y los hombres nos llegaron ayer? Ya se van a interceder nuevamente de tus funcionarios de poner una vacancia pública en Facebook no es responsable E igual, como comentas ofertar una vacancia de un cargo público dentro del gobierno de la Ciudad de México en Facebook se me hace para nosotros una falta de respeto porque tenemos aquí personas que tienen la capacidad teórica y la experiencia y perdón, la verdad, perdón con más años de trabajo en el 9T en bici que en Valentina como para que lo oferte en Facebook sin tener en cuenta los trabajadores ¿De verdad es que a quién se le ocurre ofertar de esa manera? Finalmente, ¿por quién va a dirigir esa oferta de trabajo? Sí, por favor, amigos Está dirigido está dirigido a personas que están en contacto no es personal o que no tiene ni siquiera la persona es de capacidad es persona que solamente ya conoce Exactamente Nosotros tenemos que trabajar nosotros tenemos ahí o sea, realmente no tiene ningún sentido esta razón no tiene nada nos vamos a ir el miércoles directamente para que ella sea responsable de sus indecisiones y de sus actos Quiero agregar algo el día jueves que estuve que tuve que reconocer el cuerpo de Carlos se presentaron ya por la tarde-noche el abogado de RTP y una y otra persona se presentaron a declarar un apoderado el apoderado legal se presentaron a declarar y no sé si fue de una manera burlona de manera insensible estuvieron tomando votos a mi familia estuvieron tomando votos no tengo idea del por qué lo hicieron por qué lo hicieron si quisiera saber cuáles son los nombres que por protocolo la agencia no me informaron yo creo que ellos estaban tratando de hacer un trabajo de proteger a a sus trabajadores pero quien protegió a Carlos y por qué ese conductor no se detuvo a auxiliarlo entonces eso yo creo que si te atañe a ti eso si te toca a ti si me puedes ayudar con eso si me había dado servicio médico para la protección exacto ¿te parece bien si ahorita siguieres pasamos a la visita con la fiscalía nada más para darles el punto ¿sí? bueno pues entonces yo creo que no tiene sentido nos vamos a retirar y bueno la exigencia la vamos a hacer directamente a la Fóra de Gobierno a la Fóra de Ocema y bueno si algún día quieren realmente dialogar proponer digamos públicamente las cosas que les acuerdan pero les agradezco mucho la propuesta de los ciclistas bueno de los trabajadores igualmente en bici ahí están con los antecedentes igual para aquí con mucho gusto igual para aquí gracias vamos a hacer directamente a la Fóra de Gobierno plenaria muy bien muy bien para que vean aquí está todo grabado lo que se dice Gracias por ver el video Gracias por ver el video